Eh... Venga, vamos Sí Casi entreno Oye, cero Tengo dudas ¿De qué? ¿Cómo puedo fortalecerme? ¿En qué sentido? Pues en que quiero partir piernas ¿Quieres partir piernas? O sea, fuerza Bueno No sé Claro, por eso Por eso te digo Porque puedes entrenar Varias cuestiones Tuyas, ¿sabes? Explica, explica Pues Mierda, necesito Necesito parar en algún sitio A comprar bebida Yo soy su normal Eh... Un segundo, ahora vuelvo ¿Qué has hecho? Pues que he venido sobre todo Para deciros Va, me hago Mil de di Que tengo Para hacer Y me elio a hablar contigo Y se me ha olvidado Ahora vuelvo Vale, vale Te espero Vale, vale Vale, vale Gracias. ¿Qué pasa? Ahora sí. Voy. Eh... Llevo cuatro por si quieres. Dame una solo. Vale. Mi consejo, por cierto, es que... Te lo voy a dar, pero te lo voy a dar en cuanto estemos quietos, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Vale, ya ha pasado, ¿no? No, no... Voy bien. No, no me ha pasado, pero... Vale. No, es que... San Pedro, ¿no? No. Más o menos. Eh... Dejémoslo en que cuando... Si yo te... Ahora, de repente... Vamos más rápido de la cuenta y digo... Venga, te voy a dar un mille de dí. Eh... A ti... No, coño, por aquí no es. Por las vías del tren, ¿sabes? De... De repente es como que se te olvida por completo que estás conduciendo. ¿Cómo? Sí, sí. Como que dices... Buah, es verdad. Que... Como apetece ahora... Un mille de bí. Ah, bien, bien. Y... Uy, uy. Y... Y... Y claro, sueltas el volante. Con lo que ello conlleva. Pues que bien, ¿no? Sí, sí. Yo ya he tenido un susto en su momento. Ah, bien, bien. Un susto a... A 190. Como que a 190. Pues eso, un susto a 190. La suerte... La suerte era que... Pero qué problema tienes con... Con eso. La su... La suerte fue que... Fue... Un... Un susto a 190. Pero... En una recta. Ah, bueno, mira. Yo... Yo... Que yo en ese momento dije... Estaba rezando porque... No se cruzase nadie. Ya, ya. Porque yo solo podía... Acelerar... Y tirar pa'lante. Que yo me dije... Bueno, ya... San Pedro contigo voy. ¡Ew! ¡Vam! ¡Ew! ¡Ah! 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 ¡Me cago en tu puta madre! Me ha dado un... Bahío. Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Que no te puede pegar ni una sola vez? No, no te... No puedes ni echarlo de... De la línea ni... Te puede tocar. Espera. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Si Chappi toca la línea, pierde. O si te da un toque. Es exquisito el Chappi, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estamos súper picados. No, imagino, imagino. Al final todo lo que conlleve... A ver, voy a intentar hablarte de mientras. No te preocupes. A ver si soy capaz. Esa es. ¡Ah! 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 Pues yo a ver si... A ver si desperta alguno de estos. ¡No te creo! ¿Cómo me ha dado? ¡Stop! ¡Voy! Venga, va. Me voy a concentrar, va. ¡Ah! 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 No! No, no, no. No tu... no te creo es que se va por la puta línea que rabia me da ya me estoy dando cuenta que es un poco no te creo ¿Qué no, Topi? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no, Topi? 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 ¿Perdón? Que te voy a partir las piernas Vaya, a ver, me esperaba que mucha gente me dijese eso a lo largo de mi vida, pero nunca me esperaba de eso de ti Si es que no puede ser, así son, así son Bueno, pues nada, me voy con el carro ese ¿Cómo que te vas con el carro? Venga, vámonos Me llevo el carro al vagabundo Vamos de compras A lo mejor vendiendo esto Uy, uy ¿Qué pasó? Que lo he tirado Bueno, a veces pasa Que lo levante otro Pero, pero A lo mejor lo podemos vender Hostia Pues esa es buena Joder, tío Estoy hoy que me salgo, ¿no? Entre Chap y el carro Deja de reírte Que no es No puedo, no puedo Es parte de mí ¿Y esto dónde da? Pues hombre, daré por hecho Que a un bloque de pisos, ¿no? Bueno, no sé Daré por hecho